Mi nombre es Brian Rubén Olivera, soy de la localidad de San José, provincia de Misiones. Soy el ganador de la beca por 35.000 pesos en la categoría de escuelas técnicas. Cursé el año 2019 en la escuela técnica PET número 30, San José Obrero. Gané con un promedio de 9.81. Respecto a las cualidades de estudio, no diría que soy 10 en todo, sino que me destaco más en las áreas de matemáticas. Y me entretiene más de esa área. Respecto a la beca, lo voy a invertir más que nada para los estudios de este año. Y a ver que si hace falta algo en el momento, ya sean libros o algo, disponer de algún capital. Y respecto a esta situación de pandemia que estamos teniendo este año, Bueno, el consejo que le daría a los estudiantes es que no se bajoneen, que sigan adelante, que se puede. Yo en mi caso estoy cursando ingeniería. Lo primero fue un cambio brusco, todo virtual. No sabía cómo organizarme. Me desesperaba. Yo sufro de nervios. Y bueno, seguí adelante, intenté calmarme, hasta que no encontré ritmo y sigo bien. Así que, si uno quiere, puede. Y bueno, me desesperaba. Y bueno, me desesperaba. Y bueno, me desesperaba. Y bueno, me desesperaba.